Amigos bienvenidos nuevamente a mi canal, les saludo a Lure. El día de hoy les voy a estar compartiendo el circular adelantado para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 15 de marzo y se van a terminar el día 21 de marzo. Este circular está muy adelantado, se los estoy compartiendo para si ustedes gustan guardar algún cupón de la máquina roja para esta semana pues puedan ver las ofertas con anticipación. Y antes de comenzar con estas ofertas le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías. Ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana de CVS. Aquí en lo que es la página principal tenemos especial en los shampoo de 3M. Dice que van a estar a 2 por 10 dólares vamos a tener cupón en la aplicación de CVS de 3 de descuento en la compra de 2. Aparte de eso nos dice que la máquina roja nos va a estar regresando, nos va a estar dando un cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Tenemos aquí nuevamente esta oferta que nos dice que si gastamos la cantidad de 30 dólares en productos selectos vamos a estar recibiendo una cash card de 10 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. También nos dice que en la página número 2 y en la página número 7 vamos a estar encontrando productos adicionales para esta oferta. La manera en la que ustedes pueden identificar qué productos son los que están calificando son los que tienen este billetito color verde con el número 10. Esos productos van a estar calificando para esta oferta. Aquí tenemos los productos L'Oreal del cuidado facial. La máquina roja aparte de eso nos va a dar un cupón de 3 dólares para esos productos. Encontramos los Tidepods. También tenemos aquí los Gain. Van a estar a 4.94. Tenemos también aquí lo que son el Charmin y el Bounty. Van a estar a 7.99. Encontramos los productos de Duracell. Van a estar a 99 centavos. También tenemos aquí el Downy y los Unstopobos. Esos también van a estar a 5.94. Y también encontramos aquí lo que son los Pantene. Van a estar a 3 por 12 dólares. En la aplicación vamos a tener cupón de 5 de descuento en la compra de 3. Tenemos también aquí lo que es el Gain y el Tide líquidos. Van a estar a 11.94. Y encontramos los productos de Lysol. Van a estar a compra uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí en la orilla tenemos este especial en los Nexus. Esos van a estar a gasta 20 y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Y aquí nos dice que vamos a recibir cupones de 5 dólares. Anteriormente este cupón es de 5 de descuento en la compra de uno. Ha sido muy buen cupón. Esperemos pues en esta ocasión llegue de igual manera. Tenemos también aquí lo que son los Iris Spring. Van a estar a 3.99. Compra 3 y recibes un extra box de 5 dólares. Y aquí nos anuncia que vamos a recibir cupones de 75 centavos. Encontramos aquí lo que son las pastas dentales de colgate. Van a estar a 2.99. Compra una. Recibes un extra box de 1.50 y vamos a recibir cupón de 50 centavos. Las vitaminas van a estar a compra una y la segunda te queda gratis. Tenemos aquí alimentos. Están las cajas de cereales a 2 por 7 dólares. Y tenemos pues aquí algunas bebidas. Aquí tenemos más productos que van a estar calificando para la oferta de gas a 30. Y te regresan la cash card de 10 dólares. Tenemos los puffs. Van a estar a 4 por 5 dólares. Vamos a tener cupón en la aplicación de 1 de descuento en la compra de 4. Encontramos aquí en la orilla lo que es el tight de color amarillo y el downy. Van a estar a 2.94. En la aplicación vamos a tener cupón de 1 dólar. También aquí en la orilla tenemos este especial en lo que es el papel toalla de Scott. Esos son los paquetes grandes. También está el cotonel. Productos de Kleenex. Gasta 15 dólares y vas a recibir un extra box de 3. Aquí está. Estos paquetes de Kleenex van a estar a 4.94. También encontramos aquí los paquetes estos de Crayola. Van a estar a gastar 15 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 3. Aquí encontramos más bebidas que van a estar en especial y algunos snacks pero pues no nos están regresando nada. Tenemos más especiales en dulces. Compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Van a estar estos chocolates a 3 por 3 dólares. Tenemos las gomas de máscara 3 por 4 dólares. Compra 3. Recibes un extra box de 1 dólar. Encontramos aquí más chocolates. A compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Están estos chocolates por 99 centavos. Tenemos estos de 2. Van a estar a 2 por 7 dólares. Compra 2. Recibes un extra box de 1 dólar. Están estos otros chocolates a 2 por 2 dólares. Compra 2. Recibes un extra box de 1 dólar. Tenemos aquí los sneakers y el Kinder Bueno. Esos van a estar a 2 por 2. 22. Compra 2 y recibes un extra box de 1 dólar. Aquí tenemos más bebidas que van a estar en especial y aquí comenzamos con algunos cosméticos. Aquí nos dice que la máquina roja nos va a dar un cupón de 3 dólares para lo que son los productos de Maybelline. Y aquí nos está anunciando. Aquí nos dice que los cosméticos de Maybelline van a estar a comprar 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 7 dólares. Tenemos también cosméticos de Almay. No se alcanza a distinguir muy bien ya que la letra tapa un poquito el número. Pero aquí vamos a estar recibiendo un extra box de 4. Quizás la oferta nos pida gastar la cantidad de 10 o la cantidad de 12 dólares. Tenemos cosméticos de Wet n Wild. Van a estar a gastar 10 y vamos a estar recibiendo un extra box de 5 dólares. Los cosméticos de NYX van a estar a gastar 15 y vas a recibir un extra box de 5 dólares. Tenemos aquí cosméticos de L'Oreal. Compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 6. Y la máquina roja nos va a dar cupón instantáneo para esos productos. También aquí encontramos estas uñas postizas de Kiss. Van a estar a gastar 12. Recibes un extra box de 4. Tenemos aquí Physician Formula. Compra 2. Recibes un extra box de 8. Encontramos aquí este especial. Dice que si gastamos la cantidad de 15 dólares en productos selectos de Vaseline. También están los fan tips. Vamos a estar recibiendo un extra box de 5 dólares. Están los Body Wash que son de Nivea. Compra 1. Recibes un extra box de 2. Tenemos aquí lo que son estos productos de Avino. Dice que si gastamos 30 dólares vamos a recibir un extra box de 8. Y aparte de eso van a estar a compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Encontramos aquí estos productos también de la marca de CVS. Gasta 15. Recibes un extra box de 5. Tenemos estos de Gold Bond. Gasta compra 2. Recibes un extra box de 5. Y tenemos aquí este especial en los 3M que son los redonditos. Estos van a estar a 2 por 9 dólares. Dice que si compramos 2 vamos a estar recibiendo un extra box de 2 dólares. Aparte de eso vamos a recibir cupón de 2.50 de descuento en la compra de 2. Tenemos también aquí los desodorantes de Speedy Stick. Van a estar a 2.99. Compra 1. Recibes un extra box de 1.50. Y vamos a recibir cupón de 50 centavos. Los Pantene también que son los más grandes van a estar a 3 por 15 dólares. Y van a estar calificando para la oferta de la Cash Card. Tenemos aquí los productos de Love Beauty and Planet. Esos van a estar a gastar 20 dólares. Y vas a estar recibiendo un extra box de 10. También van a estar calificando estos de Chia Monster. Entonces también aquí está esta oferta. Tenemos aquí productos de Dove. Compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Y aquí nos indica que vamos a estar recibiendo cupones para estos productos. Entonces pues quizás les interese aquí esta oferta también. Encontramos aquí los productos de GSQ. Esos dice que si gastamos la cantidad de 12 dólares vamos a recibir un extra box de 6. Tenemos aquí estos tintes de Revlon a 6.99. Vamos a recibir cupón de 4. Encontramos también aquí los tintes de Clayrol. Compra 2. Recibes un extra box de 4. Y encontramos aquí este especial que es en los Fructis y en los Whole Blends. Dice que van a estar a 2 por 7 dólares. Compra 2. Recibes un extra box de 3. Tenemos también aquí ya productos dentales. Tenemos los Scoop. También están las pastas dentales de Cress y cepillos dentales de Oral-B. Van a estar a 2.99. Compra 2. Recibes un extra box de 3. Y aquí nos dice que vamos a tener cupón en la aplicación de 3 de descuento en la compra de 2. También tenemos aquí los productos de Colgate que son los enjuague bucal a 3.99. Compra 1. Recibes un extra box de 1 dólar. Y nos dice que vamos a recibir cupón de 2. Están estos enjuagues bucales de Cress. También pero es el de 1 litro. Van a estar a 4.99. Compra 1. Recibes un extra box de 2. Tenemos los rastrillos de Gillette o Venus. Compra 2. Recibes un extra box de 8. Encontramos aquí los rastrillos de Chic desechables. Van a estar a 6.99. Compra 3. Recibes un extra box de 5. Y aquí nos dice que vamos a tener cupón en la aplicación de 4. Tenemos aquí nuevamente especial en los Playtex, Carefree y también Stayfree. Van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Gasta 12. Recibes un extra box de 3. Y aquí nos dice que vamos a tener cupón de 3 de descuento en la compra de 2 en la aplicación de CVS. Tenemos más especiales. Encontramos aquí especial en los Pampers. Dice que van a estar a 2 por 20 dólares. Compra 20. Y vas a estar recibiendo un extra box de 5. Nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Tenemos aquí también los productos de Johnson, de Citin. Gasta 25. Recibes un extra box de 10. Tenemos medicamentos. Vamos a estar recibiendo cupones. Tenemos vitaminas. Compra 1. La segunda te queda a mitad de precio. Están estas otras que son del frasco verde. Compra 2. Recibes un extra box de 10. Tenemos más vitaminas. Compra 1 y 1 gratis. Y aquí nos dice que vamos a recibir cupón de 3. Más vitaminas. Está aquí esta proteína. Compra 1. Recibes un extra box de 10 dólares. Y tenemos aquí el detergente de All. También está el Snogo. La 2.99. Vamos a recibir cupón de 1. Quedando por 1.99. Cosméticos de L'Oreal. Compra 2. Recibes un extra box de 6. Cosméticos de Maybelline. Compra 2. Recibes un extra box de 7 dólares. Esta oferta está muy bien. Tenemos también aquí estos rastrillos de Chic. Vamos a recibir cupón de 4. Aparte de eso, compra 2. Recibes un extra box de 8. Encontramos aquí las lociones de Nivea. Compra 2. Recibes un extra box de 5. Estos paquetes de agua van a estar a 2.99. Traen 24 botellitas. Tenemos también aquí los productos Garnier del cuidado facial. Compra 2. Recibes un extra box de 5. Los productos de Coverger. Compra 2. Recibes un extra box de 6. Y pues aquí llegamos al final de este circular. Como pueden apreciar, vamos a tener ofertas buenas. Recuerden que va a regresar la Cash Card. Entonces, pues está muy bien. Esperemos podamos aprovechar algunas de estas ofertas. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!